El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy participó en la entrega de la ley que declara la fiesta de la vendimia chapaca como patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde Oriondo del Departamento de Tarija, el presidente Luis Arce Catacora mencionó que va a apoyar a la producción para buscar aumentar la producción de uva para poder ser más competitivo y mejorar la calidad. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del presidente Luis Arce Catacora. El exalcalde de Oriondo, hijo predilecto, ilustre de esta gran tierra, impulsor de la vendimia chapaca. ¡Fuerte el aplauso para Álvaro Luis García! Una intervención para todo el Estado Plurinacional de Bolivia a través de Bolivia TV, la señal de todos los bolivianos. Hermanas y hermanos, llega un momento importante en esta sede sindical de la Federación de Comunidades Campesinas de Urondo, donde se declara fiesta de la vendimia chapaca como patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso al presidente de todos los bolivianos y bolivianas, nuestro hermano presidente, Luis Arce Catacora. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Tarija. Muy buenas tardes, Uriondo. ¡Fuerte el aplauso! Quiero saludar a nuestra hermana Gaby Salarcón, senadora nacional. Saludar también al hermano Alfredo Caiguara, presidente del Consejo Municipal. de Uriondo, del municipio de Uriondo. Saludar también al hermano William Guerrero, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Parcaya y presidente de la Asociación de Municipios de Tarija. Saludar al hermano Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías, uno de nuestros impulsores de la ley. Saludar también al hermano Javier Rascano, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo. Saludar a nuestro hermano Alexander Areco, secretario general de la Central de Comunidades Campesinas de Uriondo. A los invitados especiales que se encuentran acá. A nuestro ministro de Medio Ambiente y Aguas, que nos acompaña. Al hermano diputado Delford Burgos, muy mencionado por nuestro viceministro de Autonomías. A nuestro viceministro Juan Vilca, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Al hermano Franklin Flores, gerente nacional de EMAPA, que también nos acompaña. A los asambleístas departamentales, concejalas, concejales de los diferentes municipios que nos acompañan. A nuestros hermanos de las centrales y subcentrales agrarias de comunidades campesinas de Tarija. Al hermano Esteban Alavi, nuestro secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales. A la hermana Valeria Taca, ejecutiva del municipio de Uriondo, de nuestras hermanas Bartolinas. Un gran abrazo a la hermana. Al señor Miguel Pastrana, representante de la Asociación de Turismo de Uriondo. A la hermana María Elba Aguise, reina de la Vendimia Chapaca, que también nos acompaña. A nuestras hermanas, hermanos productores de uva, que también nos acompaña. A la juventud tarijeña, siempre presente. Y por supuesto, a la militancia del movimiento al socialismo, que siempre está presente en todo momento. Al pueblo boliviano que nos sigue a través de nuestras redes sociales, medios de comunicación. Estamos muy contentos de estar una vez más acá en Uriondo, esta vez para entregar una ley que declara la fiesta de la Vendimia Chapaca como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. No podía ser más merecido ese reconocimiento a toda esa cultura, a todo ese corolario a una producción de uva que se da en un hermoso departamento como es Tarija. Estamos muy contentos de estar acá entregando esa ley merecida, repito, y que además es el orgullo de Tarija, es el orgullo de Bolivia, la Vendimia Chapaca. Sabemos que han enfrentado, nuestros hermanos productores, muchas vicisitudes en estos últimos años, viendo la pandemia, se cierra el flujo turístico, y evidentemente ahí vamos con varios problemas que se están enfrentando hoy por hoy nuestros productores de uva, nuestros productores vitivinícolas. Sin duda que el contrabando ha sido una preocupación en nuestro gobierno. El gobierno nacional del movimiento socialismo es el que más hizo por contrarrestar el contrabando. En nuestro gobierno, con el hermano Evo, hicimos varias leyes que sancionan el contrabando. En nuestro gobierno, sacamos nuevamente a los militares en brigadas conjuntamente a la policía a combatir el contrabando con éxito. Alcalde de Orión, hemos encontrado camiones de uva entrando al departamento. Los hemos decomisado. Hemos encontrado camiones con botellas de vino, con cerveza, ingresando al país acá en Tarija. Estamos haciendo la lucha contra el contrabando. Pero hay una tarea, y que se la dejo a nuestro alcalde de Orión, que es la que tiene que poner énfasis. Resulta que al otro lado de la frontera, nuestros productores de uva, tienen un rendimiento más alto por hectárea de uva. Ese es el verdadero problema, alcalde. La productividad. Aquí les venimos a decir a nuestros productores vitivinícolas. El gobierno nacional les va a ayudar para aumentar esa productividad. La lucha contra el contrabando real, concreta, es aumentando la producción y la productividad. Cuando nosotros, alcalde, produzcamos más que al otro lado, ahí la situación y la balanza va a cambiar. Para eso, los desafíos, para el alcalde, para el gobernador de Tarija, y por supuesto, el compromiso de nuestro gobierno nacional de apoyar para que eso suceda, que se extienda más, más tierra para la producción de uva y de mejor y mayor calidad. En eso queremos nosotros ayudarles. Lo venimos diciendo desde mucho tiempo atrás. Y si no encontramos oídos, vamos a trabajar con nuestras organizaciones sociales, con nuestras comunidades de productores, para aumentar esa productividad y la producción en Tarija. Yo quiero en esta oportunidad relevar también el trabajo que ha hecho nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. El compromiso de muchos de nuestra bancada del Movimiento al Socialismo en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar ha sido determinante, por supuesto. Toda la bancada del Movimiento al Socialismo, en diputados y en senadores, se portó firme y empujaron esta ley que hoy por hoy tenemos el privilegio de entregar al pueblo de Oriondo, a nuestros hermanos productores vitivinícolas aquí en esta región. Es una ley que reconoce ese trabajo, que declara un patrimonio importantísimo a nivel del Estado Plurinacional, lo que evidentemente tiene que conllevar un incremento en la producción, un incremento en la economía de las familias relacionadas con la industria vitivinícola. No solamente son los productores, son las bodegas, son la producción final, porque el vino boliviano, evidentemente, como lo decía el viceministro, ha llegado a mercados insospechados y además muy aceptados. Pero para poder aumentar la exportación de nuestros vinos, tenemos que aumentar la producción, tenemos que mejorar cada vez más la calidad y los costos. Y en eso, el gobierno nacional absolutamente comprometido para poder coadyuvar con toda la industria vitivinícola. Lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer siempre y estaremos aquí en Uriondo las veces que sean necesarias para impulsar la industria vitivinícola. La economía es fundamental. Hoy lanzamos nuestra cumbre desde construcción de la economía y la producción y Tarija no puede estar exento. Tarija es un departamento que tiene un enorme potencial productivo. Lo sabemos todos. Pero ha estado relegado, no se le ha dado la importancia correspondiente y ahora cuenta con un aliado estratégico como el gobierno nacional. No existe más aliado, no existe más persona comprometida con el tema productivo que el presidente del Estado Plinacional de Bolivia. Por eso vamos a venir a conversar con nuestras organizaciones sociales para aumentar la producción, con nuestros alcaldes. Hemos estado trabajando hoy en la mañana con la Asociación de Municipios. Acá en Tarija hemos tenido varias reuniones para poder coordinar el trabajo porque evidentemente Tarija ha sido uno de los departamentos más golpeados por la crisis económica. Y una crisis económica que no solamente tiene que ver con la pandemia. Una crisis económica que tiene que ver con el mal manejo de los recursos y de las políticas departamentales y municipales en algunos lugares. Nosotros venimos a ayudar a los gobiernos municipales, a nuestros hermanos de las organizaciones sociales que nos acompañan siempre en mejorar la producción porque mejorando la producción vamos a salir de la crisis. Saliendo de la crisis vamos a mejorar la calidad de vida y vamos a mejorar los ingresos y el empleo en el departamento. Esa es la estrategia, eso venimos a proponerles y eso es lo que vamos a hacer con el departamento de Tarija. Yo simplemente felicitar a los justos reconocimientos a esta hermosa bendimia chapaca que no solamente es el orgullo de Tarija es el orgullo también de todos los bolivianos. Muchas felicidades. ¡Que viva Uriundo! ¡Que viva nuestra bendimia chapaca! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Muchísimas gracias y felicidades! Y quiero pedir también un fuerte aplauso para nuestro amigo Álvaro Ruiz que ha sido el gestor de esta ley. Quiero saludar a los concejales, a los dirigentes de todas nuestras comunidades, a los presidentes de las OTBs, a los presidentes de distintas organizaciones, a hermanos que nos visitan de otros lugares, a dirigentes, a todos los que ocupan cargos importantes también, acompañándolo a nuestro presidente en distintos ministerios, viceministerios. Les doy un fuerte saludo desde este municipio. Este municipio... Este municipio que es un municipio pequeño, pero es grande de corazón, porque la gente que vive aquí es una gente muy buena, gente trabajadora, gente que da desde la mañana hasta la tarde todo ese esfuerzo que suda la frente trabajando. Ese es nuestro municipio. Y quiero decirles que desde hace más de 60 años, un grupo de trabajadores forjaron lo que es la viticultura. Sabemos que nuestro municipio ya tenía producción de uva, pero a pequeña escala, y con un modelo antiguo que era la producción en los molles. Desde hace 60 años, decidieron traer la tecnología de aquel entonces desde la Argentina. Y tengo el orgullo de decir que entre esas pocas personas estaba también mi abuelo, mi padre, que han sido parte de traer un nuevo modelo de viticultura en nuestro municipio. La historia de la uva, del vino, se remonta desde hace mucho tiempo. Eso quiere decir que había un esfuerzo de nuestra gente en producir, en aprender, en cada vez ir mejorando. A lo largo del tiempo también hubo algunos presidentes que han apoyado también de alguna manera a la producción de la uva. Y ahora, en este momento, presidente, quiero decirles de que nuestro sector está en peligro, en peligro de extinción, porque tenemos un gran problema, que es la venta, la comercialización de la uva. Para eso, quiero agradecer por esta ley, que de alguna manera nos va a ayudar, pero necesitamos también trabajar y que usted nos abra la puerta para la lucha contra el contrabando de la uva. Queremos pedirle que nos ayude en esta parte, que es un talón de Aquiles que nosotros tenemos. Cuando la producción se acerca, ya los mercados a veces los encontramos llenos, y por ende los precios son muy bajos. Es por eso que le pido, presidente, que nos ayude con los ministerios, con los viceministerios que correspondan, ayudarnos, y que podamos ir de aquí a una delegación con los presidentes de las asociaciones de productores de uva, con el presidente del consejo, a que expliquemos de manera más clara y puntual el perjuicio, y qué es lo que debemos hacer para que este año tendamos de mejor manera la uva. Pedirle también que nos apoye con el tema de la exportación. El año pasado se hizo una pequeña exportación de uva al Paraguay, en la cual anteriores autoridades fueron parte de esto. Queremos que no se muera esta exportación. Nosotros, como gobierno municipal, hicimos también un esfuerzo ahora de dar continuidad a esto, y de hecho que vamos a necesitar también de su ayuda. Pero, yo creo que con lo que se está haciendo, como alcaldía, estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo como gobierno, y decirle que las puertas del municipio siempre van a estar abiertas para usted, y para todos los ministros y todas las entidades que trabajan con usted. y pedirle también de que se abran las puertas para este municipio, pequeño, pero grande de corazón. Muy agradecido, agradecerle también de antemano por haber recibido el proyecto anhelado por este municipio. Necesitamos tener un hospital, un hospital de verdades. Nuestro talón de Aquiles, y le pedimos ese apoyo. Una vez más, agradecido, agradecido por todo este trabajo, y quiero que me ayuden a decir ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva Tarija! ¡Que viva Oriondo! ¡Viva! Muchas gracias. Queremos hacer un pequeño pequeño presente para nuestro presidente. Es una planta de una planta de uva que simboliza el inicio del trabajo, el inicio y es donde todo empieza. Y nuestro vinito que es donde todo termina. ¡Gracias! 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 Niero Álvaro Ruiz La doctora Gladys Alarcón La doctora Gladys Alarcón La doctora Gladys ¡Gracias! ¡Gracias! Esas fueron las palabras del alcalde y del gobierno autónomo municipal de Oriondo Javier Lascano por quien pedimos un fuerte aplauso también queridos hermanos Saludamos a Inia Tarija junto a Daroka A continuación serán las palabras de circunstancia a cargo de un hijo predilecto ahora declarado hijo ilustre de Oriondo quien ha sido alcalde de este municipio ahora es nuestro viceministro de autonomías nuestro hermano Álvaro Ruiz García viceministro de autonomías adelante nuestro hermano fuerte aplauso Muchísimas gracias Saludar a nuestro presidente Luis Arce Catacora gracias presidente por acompañarnos y por permitirme acompañarlo también porque como estamos en La Paz le he pedido la acompañaré también me ha hecho gracias me ha aceptado gracias presidente por permitirme acompañarlo saludar a nuestro a nuestra senadora Gladys Alarcón compañera amiga comadre de la provincia Avilés a nuestro ejecutivo de la central de la central de campesinos de Oriondo a Alex Alexander no es más conocido como el Choco es hay una partecita en Barrancas que es son los Menonas de ahí viene él no saludar a nuestro presidente del AMT y alcalde de Pacaya William Guerrero no también un productor de 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 uva y de vinos saludar a Alfredo Caiguara presidente de nuestra nuestro consejo municipal a nuestro alcalde Javier Lascano saludar a cada uno de los concejales que están presentes a Torito Oliver a Lili a don Jacinto que están presentes saludar a nuestro ministro de medio ambiente y agua gusto compañero ministro al subgobernador de 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 Oriondo saludarlo saludar a nuestro viceministro de movimientos sociales al compañero así Juan Dela no y y quiero decirlo públicamente Juan Dela es uno de los que promociona la camisa chapaca no siempre está ahí con la camisa chapaca saludar a nuestra asambleísta por por Oriondo a nuestra compañera Catalina a Delford Burgos diputado y toda hoy es viernes y Delford lo sabe no saludar a nuestro compañero Eider Quiroga es asambleísta saludar a cada uno de las de los asambleístas que nos acompañan a nuestro ejecutivo de los interculturares hermano bienvenido a Oriondo saludar a nuestro amigo compañero Tuco Daroca un gusto volver a verlo querido ingeniero a los dirigentes que vienen de diferentes de diferentes centrales de Yunchará de Palcaya gracias hermanos por acompañarnos a cada uno de los asambleístas que nos acompañan a Don Miguelito Pastrana un hombre impulsor del turismo contento saben hay que ser honesto y yo no venía a Oriondo desde el 30 de de abril ¿no? cuando ya le tocaba posicionar a a Javier la como alcalde el 3 de mayo y hoy volvemos con una alegría sabe presidente aquí la bendimia que usted ha podido participar y ha estado este año acompañándonos ha estado pisando uvita cantando una cuequita porque tiene su talento el presidente en canto y en baile ¿no? nos ha acompañado hemos organizado una bendimia especial porque estábamos todavía en época de pandemia ¿no? y no podíamos hacer una cosa muy grande como en los últimos años habíamos acostumbrado el año 2013 cuando estábamos de alcalde decidimos proyectar la bendimia a nivel nacional y ahí tomamos determinaciones claras para proyectarla y hoy la bendimia se constituye en un orgullo para los tarigeños los tarigeños que tienen esa vocación de la producción de uva de la elaboración de un buen vino de un buen singani y cuando vamos a cualquier lugar la gente ve un chapaco y ve a gente alegre chispuda contenta que siempre se caracteriza por llevar esa alegría y parte de esa alegría es la producción de buena uva de buenos singanes y de buenos buenos vinos que hoy se han materializado con grandes premios internacionales hoy nuestros vinos se catalogan en un gran nivel o son vinos de altura que han permitido promocionarse mejor y eso no hubiera sido posible si no fuera el apoyo de los productores de aquellos hombres y mujeres quienes trabajan la tierra esos hombres y mujeres que hacen un gran producto y que emprendedores y bodegueros lo convierten en un vino o un singani y eso es parte de la esencia de la vendimia más allá que es hoy por hoy uno de los atractivos turísticos más importantes del sur de Bolivia este atractivo hace que vengan presidente aquí en el pueblito que tenemos alrededor de cuatro mil familias el fin de semana entre fin de semana en época de vendimia llegan alrededor de cuarenta mil personas y saben hay un movimiento económico impresionante se benefician los hoteles que hay acá se benefician los hoteles que están en Tarija se beneficia el transporte el comercio le doy un dato nosotros invertimos un boliviano y se generaba cuatro bolivianos con cincuenta lo trabajamos eso presidente con la en ese entonces ministra de turismo lo trabajamos para medir el efecto que tenía y hoy el presidente vino a a Tarija a hacer una cumbre una cumbre de la reconstrucción de la economía y la reactivación económica esta ley es parte de la reactivación económica con esta ley que pone en una posición importante a nuestra a nuestra fiesta hace que hoy sea patrimonio de nuestra cultura ya no solo de los de Tarija sino de Bolivia le agradecemos mucho hermano presidente por eso y le agradezco mucho más a nuestro a nuestra cámara de senadores y a nuestra cámara de diputados pero en especial quiero agradecerle a la doctora Glavis Alarcón quien un día me dijo a ver veremos la ley y la voy a sacar y logró doctorita logró muchísimas gracias veníamos dando vueltas así como la rueda chapaca esta ley pero ahora si la sacamos y que mejor que venga nuestro hermano presidente a venir a entregarla bien lo decía Alfredo Alfredo decía hace algunos meses presidente usted estuvo inaugurando un centro de salud de Miscas también proyecto UPRE como esto también proyecto UPRE hemos construido con el gobierno nacional gran cantidad de obras el centro de Miscas de Calamuchita de Laderas de Chocloca varias obras con nuestro con nuestro gobierno y está claro que de la mano del gobierno vamos a tener que seguir apoyándonos para seguir creciendo hoy contento hoy lo único que me que me preocupa es que es viernes y Delford lo sabe entonces no quiero extenderme más muchísimas gracias compañeros por estar aquí y que viva la bendimia Chapaca muchísimas gracias fueron las palabras